Siempre estuvimos visitando el interior, no por esta campaña. Y sí, hablando con la gente, viendo las necesidades, las urgencias. Y de esa manera vamos armando una plataforma política para ver lo que Catamarca necesita en los próximos años. ¿Cómo la está viendo en esta visión que tiene de la provincia? A la provincia, mal. Más si hablamos del gobierno. Creo que hay muchas prioridades que no se han tenido en cuenta. Hay muchos anuncios que no se cumplieron. Y muchos, digamos, pedidos a la gente. Tema de seguridad, conflicto docente, colapso de salud. Bueno, la paralización de la obra pública. Todos esos temas que iremos discutiendo, debatiendo, hablando en todo momento. Hoy se menciona el hecho de que Catamarca ha recibido en estos últimos tiempos la mayor cantidad de dinero en materia de coparticipación. ¿Qué sensación le deja a usted de esto? Que ha sido mal utilizado porque no se ve. En los hechos no se lo ve. Ustedes en la prensa sí lo han publicado. Y eso demuestra que han tenido posibilidades grandes, posibilidades de hacer muchas cosas. Fundamentalmente en materia de salud, que es lo que más me preocupa en este momento. Es lo mismo que dice el oficialismo de su gestión del gobierno, que ha malgastado los fondos de la minería, por ejemplo. Bueno, ellos son dueños de decir lo que quieran. Las obras están a la vista y tengo la lista de todas las obras que se han hecho por la minería. Obras que han quedado inconclusas, como es el camino Belén-Algalac, lo terminamos 50% y está parado ahí la obra de energía eléctrica que llega de viciadero, no se continuó. Y así, bueno, son muchas las obras que se dejaron paralizadas. ¿Y qué propuestas trae para una nueva gestión en caso de que llegue a la posibilidad? La vamos a hacer conocer. Pero fundamentalmente trabajar en seguridad, salud y educación. ¿Cómo lo plantean el financiamiento en estas elecciones? ¿Esa vida cuenta que no hay financiamiento para los partidos políticos? Como lo hicimos siempre, en nuestro bolsillo, con la ayuda de algunos amigos, de sponsors, no hay problema, digamos, porque nosotros no hacemos dádivas, nosotros llevamos propuestas a la gente, conversamos con ellos y escuchamos. ¿Qué sensación le deja que Barrio Nevo se haya bajado a su candidatura? Bueno, yo no tengo una amistad con Barrio Nevo, lo siento desde el punto de vista político, es un hombre que tiene una gran trayectoria en los gremiales, en los políticos, y bueno, si él ha tomado esa decisión, creo que es porque, bueno, así lo ha sentido, ha necesitado hacerlo. Diputado, se lo ha cuestionado fundamentalmente a usted y al senador Oscar Castillo en relación con el tema de la tragedia del rodeo. No, papito, no venga con esa estupidez. Gracias.